¿Qué tal? Hola de nuevo a todos, amigos y amigas de YouTube, de las redes sociales. Soy Paco Aguirre, para todos aquellos que no me conocéis, y en este vídeo podemos hacer una pequeña reseña de un unboxing y unas primeras impresiones de un reloj de Casio, un reloj muy económico, viene a salir unos 30 euros a la fecha de compra, ha salido nuevo, y en concreto es la referencia AE-1500WH y luego otra serie de números que, dependiendo de la terminación, varían. Yo ahora os lo explicaré todo. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos su envasado, una caja de cartón simple. Se puede abrir así, de esta manera. O bien, se puede abrir así, y aquí, en esta parte, cuando la abrimos, pues este es un manual de instrucciones. Manual de instrucciones en muchos idiomas, de hecho, cuando lo descargáis en el idioma de cada uno, pues no son más de cuatro páginas, ya que es un reloj muy, muy, muy sencillo, como vamos a ver. Vamos, se puede darlo. Ya no hay más nada, y no hay ni cargadores, ni nada por el estilo. Vamos, vamos, vamos. Su etiqueta, AE-1500WH-5AVEF. Bueno, estas últimas letras, esta última referencia, pues se debe al color del que está hecho. Hay, como veis en la fotografía, hay otros colores, y cada uno tiene, pues, su referencia distinta. Bueno, pues aquí lo tenemos, un reloj sencillo. Al igual que hoy en día, que la tendencia de los móviles sea, como se suele decir, un todo pantalla, pues este también es un reloj todo pantalla. Vamos a ver un poquito las dimensiones, para que la veáis. De lo que sería lo que la pantalla en sí, son tres centímetros y medio, casi, y alrededor, entre asa y asa, pues uno casi, unos cinco centímetros, un poco más. De grosor, también unos cinco centímetros. Y de ancho, un centímetro, no llega a un centímetro y medio. Bonito, muy ligero, muy ligero. Ya os digo, esto tiene solamente lo que es, este plastiquito, pues tiene solamente lo que es, hora, minuto, segundo, día de la semana, mes, y día del mes. Esto. Su alarma, tiene cinco alarmas, una repetitiva, otra mensual, otra para una fecha determinada. Su timer, su timer de cuenta atrás, su cronómetro, y una hora dual, para otra ciudad que le queramos poner. Esto, pues bueno, ya ha venido prácticamente puesto en hora. A ver, yo creo que sí, porque lo estoy viendo aquí en el raro mío. Sí, un minutillo sería ajustarlo. Ahí está. Entonces vamos pasando aquí esto, esto. Aquí no hay ni zonas horarias, ni DST, de horario de verano, ni de invierno, nada. Aquí todo es manual. Que al fin y al cabo es lo más sencillo. Vamos a ver, sería I37. Listo. Y ya está. Lo que es el calendario, pues conforme se ha ajustado, pues ya se pone el día de la semana, ya se pone automáticamente. La correa es muy cómoda, de plástico, está todo hecho en plástico. Y la verdad, está muy bien. Para alguien que quiera un reloj sencillo y que se pueda ver todo de un vistazo, va fenomenal. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, apoyadme con un like, si tenéis alguna duda, que no creo que haya ninguna, pero que es una cosa muy simple, pero si tenéis alguna duda me la ponéis en la caja de comentarios, que yo os digo lo que intentaré resolverla. Pues muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!